Fundación Bigot presenta Encuentro con La Virgen María en la tradición popular venezolana La Virgen María es solo una. Aparece con diferentes nombres o advocaciones con los que es conocida y reverenciada en diferentes regiones del mundo. La devoción hacia María, Madre de Dios, y de todos los cristianos, según la religión católica, se expresa en muchas advocaciones de la Virgen que marcan buena parte de las celebraciones desarrolladas en pueblos y ciudades de Venezuela durante diferentes fechas. La Virgen, figura fundamental de la religión cristiana, representa para los creyentes a la Madre del Hijo de Dios que según cuenta la Biblia, concibió por medios divinos. En numerosas comunidades de Venezuela, se le atribuye el poder de conceder favores para aliviar sus males físicos, buenas cosechas y pescas, y protección contra los elementos de la naturaleza. En este Encuentro con haremos un recorrido por las fechas más importantes en las que se adora a la Virgen María en Venezuela. Dos imágenes, Nuestra Señora del Valle y la Divina Pastora de las Almas, dos reliquias, Nuestra Señora de la Chiquinquirá y la Virgen de Coromoto, son veneradas ininterrumpidamente desde hace siglos en Venezuela. Nuestra Señora del Valle, que ha sido llamada también Vallita, la Purísima, la Virgen de Natividad o de la Gracia, y patrona del Oriente Venezolano, tiene su santuario ubicado en la población de El Valle del Espíritu Santo en el Estado Nueva Esparta, posiblemente en el mismo sitio en el que se erigió una pequeña ermita en el lejano año de 1518. Hoy, está situada allí la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle, lugar de peregrinación para los devotos que proceden de la isla y de todas las regiones del país y que la visitan durante todo el año. Actualmente, las ceremonias en honor a la Virgen del Valle comienzan el primero de septiembre, cuando se baja la imagen del altar mayor y se inician los preparativos para el día principal de los festejos, el 8 de septiembre. Vendedores de imágenes, de dulcería y comidas típicas se instalan en los alrededores de la iglesia para que los devotos adquieran un recuerdo de su visita al templo y una imagen a quien dirigirse para solicitar ayuda y bendición. Las comunidades de todo el estado Nueva Esparta se organizan. La imagen de la Virgen es colocada en altares domésticos primorosamente adornados, ubicados a las puertas de las viviendas o en lugares principales de las mismas. El día 8 de septiembre, fecha en la que se celebra el nacimiento de la Virgen, una multitud de feligreses acude a la iglesia. Según la creencia popular, la imagen puede manifestar estados de ánimo, tiene el rostro alegre cuando se aproximan acontecimientos felices y expresa tristeza si acontecen desgracias. Autoridades civiles y eclesiásticas encabezan los actos que comienzan con la Misa de la Aurora a las 5 de la mañana. Con relación al día 8, que es el día de la Natividad de Nuestra Señora, la Virgen inicia con una misa muy temprana, a las 5 de la mañana, en la cual muchos feligreses aprovechan por lo fresco del día y por estar como de primero en las primeras filas para rendirle culto a la Virgen. Un año feliz, que te estamos a ti, un año fíjese el valle, un año fíjese el valle, un año fíjese el valle. Y luego hay una misa estacional en las afueras del templo, de la Basílica Menor, a las 9 de la mañana. Posteriormente sale a las 5 de la tarde la procesión con la imagen de la Virgen. La imagen de la Virgen del Valle en realidad era la de la Inmaculada Concepción, una de las advocaciones más antiguas veneradas en España. Cuando se emprendió la evangelización de los pueblos americanos, la orden franciscana la hizo llegar a todos los rincones del nuevo continente, incluyendo Nueva Cádiz de Cubagua. Después del cataclismo que destruyó esta isla, sus pobladores se desplazaron hacia Margarita. Algunos se encargaron de llevar la imagen y la ubicaron en la ya existente ermita del valle, posiblemente en el año de 1542. Desde esta época, la imagen de la Virgen fue conocida como Nuestra Señora del Valle. La Virgen del Valle es protectora de los marineros y de los pescadores que la invocan cuando van a zarpar para evitar naufragios en sus embarcaciones o al arrojar las redes de pesca procurando obtener una captura abundante. Ella es la Virgen de los pescadores, todo lo que nosotros le pedimos, todo. La Virgen es milagrosa. Ella aquí en este pueblo hace caladas millonarias, que le piden, le piden los marinos que van al mar, le piden a ella un milagro y ella se los concede. Le repara caladas. Uno le dice, madre, llueve, mándanos una lluvia. Y mismo esa madre, esa es la poderosa, esa es la reina de nosotros, la reina de los pescadores, de toda Margarita entera. Nosotros hace dos años corrimos un mal tiempo, mi hermano Luis y Jesús en alta mar, casi nos perdimos y nosotros nos conveníamos, llorábamos, le pillaron a la Virgen que nos llegara a la tierra con felicidad. Y el mar de golpe, eso estaba como un diluvio y de repente eso comenzó a tronar y relámpago y lluvia y viento. Estamos perdidos, estamos perdidos. Le pillaron a la Virgen del Valle y luego nos trajo con felicidad a la tierra y llegamos llorando, pero llegamos. La sacamos de paseo los dos de septiembre, todos los dos de septiembre, todos los pescadores, todos, no se queda ninguna persona en su casa que la balamentiamos hasta el Valle de Perro González, la llevamos, le hacemos juegos artificiales. Nadie se queda en su casa ese día, ese día es especial, igual que el 8 de septiembre también. Me puse a buscar unos pulpos y las hallé, las hallé. Por años, el Museo Diocesano del Valle ha guardado trajes, ex-votos y ofrendas de muy diversas características. Ya en 1773, Iñigo Abad, en su obra Viaje a la América, reseña que en ese lugar, la imagen a la que se venera por patrona, tiene un tesoro considerable en perlas de las que los fieles le daban en tiempos de la pesquería. En el año 1570 y tanto vino a la isla de Margarita, Fray Iñigo de Abad, con la intención de hacer una visita pastoral y se encontró con este acontecimiento donde estaba la Virgen y el día 8 celebraban los españoles, más no los indígenas. Y él, en esa armonía que trajo de paz, de reconciliación, quiso implementar el día y desde ese día hasta el día de hoy, se celebra el 9 de septiembre, Día de los Guayquerías. La Virgen del Valle hoy es también venerada por sus muy lejanos descendientes que aún habitan en el poblado. Anualmente, la comunidad organiza festejos en su honor, que incluyen una procesión el día 9 de septiembre que llega hasta la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle. Al finalizar este día de fiesta, la imagen de la Virgen precedida por el estandarte recorre las calles en procesión. La Virgen de Nuestra Señora del Valle Al volver, Encuentro.com te hará conocer la veneración de la Patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto y la Chinita de Maracaibo, celebración que marca el inicio de la Navidad. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, Desde el año 1944, la Virgen de Coromoto es declarada por el Papa Pío XII como celeste y principal patrona de la República de Venezuela. El santuario, donde se guarda y se venera la reliquia que dejó en manos de un cacique indígena, la Virgen María, está situado en la ciudad de Guanare, estado portuguesa, lugar de peregrinación desde hace siglos al que han acudido devotos a solicitar o agradecer favores concedidos. Nuestra Señora de Guadalupe, en México, y la Virgen de Coromoto, en Venezuela, son las únicas advocaciones de la Virgen aparecidas en América que dejaron testimonio material de su presencia. En una tribu llamada Los Cospe, la Virgen de Coromoto se aparece a un cacique que iba camino en busca de comida, pasando por un riachuelo, ella se hace presente ante la mirada atónita del cacique, ella le da un gran mensaje, vayan para que les eche el lago en la cabeza y así poder ir al cielo. No se sabe exactamente si el nombre del indígena era Coromoto o era éste el del lugar en el que apareció la milagrosa imagen, visión que lo atemorizó y lo hizo huir. El lugar donde la Virgen se manifestó por primera vez al cacique es hoy en día sitio de peregrinación para los fieles, quienes escuchan de los lugareños la historia de la aparición. También aprovechan para mojarse en las aguas que consideran benditas. El segundo episodio es el acontecimiento en la casa del cacique, cuando la Virgen nuevamente se le aparece. Él intenta empujarla y sacarla fuera. Piensa que la agarra y es en ese momento cuando se da cuenta que tiene una reliquia luminosa en su mano. La Virgen de Coromoto hoy se encuentra colocada en un relicario de oro y piedras preciosas, en el moderno santuario construido para su veneración. Esta antigua reliquia ha sufrido sin duda los embates del tiempo y los daños involuntarios ocasionados por su manipulación. Los religiosos encargados de velar por la preservación de esta imagen, apoyados por la Fundación María Camino de Jesús, han realizado recientemente el delicado trabajo de restauración de la imagen. Las festividades en honor a la Virgen de Coromoto se celebran en Guanare en tres fechas. El 2 de febrero, Día de la Virgen de la Candelaria. El 8 de septiembre, cuando la Iglesia Católica celebra el nacimiento de la Virgen. La tercera fecha es el 11 de septiembre, cuando la Misa de la Mañana recuerda su aparición en Guanare y el día en que se coronó como patrona de Venezuela. Desde las 4 de la tarde se lleva a cabo una procesión hasta el campo de la coronación. Después de la Misa, comienza la procesión de las velas, trasladando a la Virgen hasta la Catedral de Guanare. En el camino, se observan representaciones vivientes alegóricas a la Virgen. La tercera fecha es el 11 de septiembre, cuando la Vene suena y suena. Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá, patrona de los julianos. La Virgen de la Chiquinquirá, más conocida por sus fervorosos creyentes como la Chinita o la China, es la patrona del pueblo juliano. Cuenta la historia que el 18 de noviembre de 1709, apareció flotando en las aguas del lago un trozo de madera fina, una tablita que fue recogida por una lavandera en las orillas del lago. Se la lleva a su casa y en ella descubre rasgos de una figura religiosa. Al llegar a su casa la cuelga en la pared de su sala y ella en oración, en su faena, escucha unos golpes, destellos de luz que emanaban de su sala. Y es cuando se acerca la Virgen, hoy Virgen de Chiquinquirá, en el retablito, y ve que de ella como que si se estuviese perdiendo fuego. Desde allí nace la devoción, desde ese 18 de noviembre de 1709, y cuenta la tradición de que la imagen recibía culto en la casa de esta señora, María Cárdenas. La reliquia fue llevada a la ermita de San Juan de Dios, entonces en construcción, que estaba situada en el oeste de la ciudad. En este mismo sitio, se construyó tiempo después la actual Basílica de la Chiquinquirá y San Juan de Dios. El trono donde se transporta la imagen en las procesiones va recubierto con un manto bordado, que se cambia todos los años y en el que elaboran un grupo de devotas. Yo me llamo Caterina de Nenaduzzi, soy de origen italiana, pero me siento muy marapucha, eso sí tengo que decirlo. Y pertenezco a un grupo de oración, Fundación La Providencia. Y tengo como seis años haciendo manto a la Virgen, por una promesa, por una gracia muy grande que ella me concedió. Todas las actividades tienen una formidable organización en la cual participan los sacerdotes, las hijas de María y un importante número de personal voluntario que coopera con el mantenimiento del orden en esta manifestación multitudinaria de fe y con el arreglo de la impresionante cantidad de flores que ofrecen los devotos en homenaje a la Chinita. La visión salió el día primero de noviembre, después de misa de doce. Primero salimos en caminata hacia el puerto. Los servidores de María nos fuimos en el ferry, más que todos los nuevos que se juramentaron con la compañía del Padre Luterio. Los días más importantes de los festejos a la Virgen Patrona son el 17 y el 18 de noviembre. El 18 desde la mañana se realizan misas cada hora y los devotos, en cantidades asombrosas, desfilan ante la imagen. La motivación es la fe cristiana que tenemos nosotros en la Virgencita de Chiquinquirá, la cual es no solamente la patrona de los Zulianos, sino la patrona de Venezuela. Bueno, yo traje a mi hijo por pagar una promesa en la cual la Virgen de la Chinita me lo salvó al momento de su nacimiento. Pide que me ayuden, que me piden que me quiten mi enfermedad. ¡Oigo! 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 ¡Oigo se levantan! ¡Oigo! ¡Oigo! Lugar especial tiene la Sociedad de Servidores de María, organización de hombres devotos de todas las edades. La Sociedad Religiosa de Servidores de María fue fundada un 6 de diciembre de 1901 por el entonces párroco de la Basílica, prevíster Antonio María Soto, con la finalidad o con el carisma procesional de proteger, custodiar la reliquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá en un primer instante y hoy día no solamente la reliquia, sino las réplicas que la imagen tiene, además de difundir la devoción y piedad mariana. Luego de la misa, en horas de la tarde, inicia la procesión. María del Rosario de Chiquinquirá, o la famosa Chinita, nosotros los maracuchos la tenemos en nuestro corazón como la virgen bonchona, es decir, vivimos en alegría. Lo que hacemos es que vamos entonando gaitas, cánticos agresivos hacia ella. Maracaibo, es decir, es diferente del resto de Venezuela. Nosotros las navidades las empezamos desde a partir del 15 de noviembre, que sería la antesvíspera de la Virgen, y de ahí empezamos nosotros todo lo que son las fiestas de Chiquinquirá con las fiestas navideñas. Es decir, el maracucho tiene la costumbre que estrenamos ropa o hacemos fiestas en nuestras casas, hoy un 18 de noviembre, es decir, del 17 al 18 hacemos más fiestas que la de la natividad de Jesús. La procesión se detiene para escuchar la ofrenda musical del Grupo Barrio Obrero, que interpreta gaitas en homenaje a la Virgen. ¡Vuelvo a cantarte, mi hija! Al regresar, Encuentro.com participará de la multitudinaria programación en la posesión de la Divina Pastora en Barquisimeto. Madre del Buen Pastor o Divina Pastora En el templo del pueblo de Santa Rosa del Cerrito, vecino a la capital del estado Lara, se encuentra la venerada imagen de la Madre del Buen Pastor, popularmente conocida como la Divina Pastora, a quien la fe popular atribuye la realización de innumerables milagros. El pueblo fue originalmente fundado en 1671 por frailes capuchinos, quienes tuvieron como misión congregar a los indígenas gallones dispersos en poblados, primordialmente para facilitar su catequización. En la localidad existe un museo dedicado a la Virgen, donde se guardan los trajes que por promesa le han sido ofrecidos a lo largo de los años. He estado durante 20 años al cargo de los vestidos de la Virgen, vistiéndola, cuidando sus trajes. He visto como todos esos trajes han sido donados por feligreses, por que han concedido milagros, o algún político, o porque han querido regalárselos. De los vestidos, actualmente tiene como 130 vestidos. Y este vestido, también, porque este vestido lo donó la Sociedad de la Divina Pastora, lo donamos entre todos la sociedad. También, bueno, para mí, ha sido muy hermoso, porque fuimos nosotros quienes lo donamos. Estas son promesas que traen las personas a hacerle promesas, a pagarle promesas a la Virgen. Pasa por la iglesia y el Padre se las bendice. Luego las colocan aquí. Ellas duran un tiempo allá en la iglesia, en la parrovia, junto donde está la Virgen. Este, por lo menos, fue una persona que le trajeron, pidiéndole favor sobre una operación de corazón, y se le concedió y se las trae. Es muy posible que la imagen patrona de las misiones capuchinas americanas fuese traída al lugar por el Padre Sebastián Bernal, devoto de esta advocación de la Virgen. A inicios de 1856, una severa epidemia de cólera azotó a la población. La fe popular atribuyó algunas curaciones a la intercesión de la Virgen Pastora. Acorde a la tradición, el Padre Macario Yepes, en actitud de oración, imploró a la Virgen Santísima que cesara la peste y trasladó la imagen en procesión desde Santa Rosa del Cerrito hasta la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Barquisimeto. Desde aquel año de 1856, la imagen de la Divina Pastora continúa protagonizando la procesión cada 14 de enero. Durante más de 150 años, la procesión ha estado siempre acompañada por la población de Barquisimeto y de todo el estado Lara. A medida que el crecimiento demográfico se ha incrementado, la devoción a la Virgen y la fama de sus milagros se ha difundido a otras regiones del país. Después de esta fecha, la imagen, colocada en su nicho o camarín de cristal, realiza un amplio recorrido por las parroquias de la ciudad para recibir directamente de las comunidades el homenaje de sus devotos sin distingo de edad y condición social. Yo tuve la oportunidad en un tiempo de ser celador y la emoción que se siente es muy diferente. Un 14 de enero, donde hay una gran multitud, ahorita en mi parroquia, pues ya es un gozo aparte, un gozo donde nos emocionamos por tenerla cerca entre nosotros, pero aquí ya es algo más íntimo. Las calles que va a recorrer la procesión son adornadas con flores y palmas y se colocan numerosos altares en las puertas de las viviendas con imágenes de devoción liderada siempre por la figura de la Divina Pastora. Nosotros le pedimos a ella siempre, siempre, todo el tiempo, una devoción con ella para que nos cuide a nuestros hijos, a nuestros bebés. Siempre se detiene cuando hay altares así, al frente de las casas, siempre la paran, pero es un poquitico. Mucha ganas de llorar porque es una devoción que tenemos con ella y a toda la familia. ¡Vamos! ¡Báilale bonito! ¡Báilale bonito! ¡Aquí es que me gusta! ¡Báilale pecho a pecho! ¡Báilale pecho a pecho! ¡Aquí es que me gusta! ¡Y arriba mi nez! Durante tres meses y después de este intenso recorrido por la ciudad, regresa a su templo en Santa Rosa del Cerrito el sábado antes del Domingo de Ramos. Fundación Bigot, a través de su programa docente, se ha constituido en una importante alternativa de capacitación no formal. Los talleres de cultura popular en su sede del Centro Histórico de Petare, la capacitación de multiplicadores como animadores socioculturales e instructores de danza y música, los talleres realizados en comunidades y el programa Venezuela es nuestra siembra, fomentan el conocimiento y sensibilización por el patrimonio cultural de Venezuela, favorecen la capacitación de las nuevas generaciones en el área de cultura popular y mantienen un espacio de encuentro, expresión e intercambio que contribuye con el desarrollo cultural de las comunidades. En Venezuela, la fe a la Virgen, en sus diferentes advocaciones, está profundamente arraigada al sentir regional de las comunidades, que manifiestan con procesiones, vigilias, pagos de promesas y celebraciones multitudinarias. En todas las sociedades, desde los tiempos más antiguos, se ha rendido oculto a imágenes femeninas, diosas maternales que ofrecieron desde siempre protección a los humanos en momentos de crisis, quizás por la gran importancia que ha tenido la mujer como fuente de vida. ¡Gracias! 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 Fundación Bigot presentó Encuentro con ¡Gracias! 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 ¡Gracias!